Este video llega gracias a KTO. Ahora ganar en KTO con el código YANSC es mucho más fácil. Regístrate, obtén tu unificación del 20% en tu depósito y si en tu primera apuesta no aciertas, te devuelven hasta 100 soles. Sí, escuchaste bien, hasta 100 soles. Una ganancia asegurada. ¡Eh! Sporting Cristal campeón de las canteras es la quinta vez que ha salido campeón en esta categoría y demuestra una vez más que las canteras de Sporting Cristal son las mejores del país. Quinta vez consecutiva, pentacampeones y demostrando un absoluto poderío en este torneo. Si hay algo que Innova sí está haciendo bien, es trabajar el tema de los chicos en las menores. Y porque sí, yo siempre lo he dicho, cuando ellos hagan algo bien, se tiene que decir, como es este caso. Y cuando pase algo que se tiene que mejorar, también se va a decir. No con la finalidad de molestar, sino como su mismo nombre lo dice, con la finalidad de mejorar. Estos campeonatos son frutos de anteriores directivas, pero yo no me preocuparía tanto a futuro porque la visión muy clara de Innova sigue siendo la de ser sostenible. Es decir, trabajar en las canteras y que la inversión que hagas haya futuro te dé rendimientos. Luke lo ha comunicado en diversas ocasiones y los hechos lo respaldan totalmente. Hace poco nomás construyeron una casa hogar y remodelaron todo con la finalidad de que jugadores que vengan de provincia tengan todas las comodidades posibles para que puedan estudiar y se centren de lleno en tener un buen nivel para Sporting Cristal. En base al esfuerzo, trabajo duro, calidad, humildad y los valores que representan la institución celeste se ha logrado un nuevo título en menores. Y este nuevo éxito es un conjunto de diversos factores, desde la filosofía del juego hasta los tipos de valores que se practican en el equipo celeste. Primero quiero desmenuzar esto hablando de un factor muy importante en este proyecto como lo es la inclusión del pick Cazulo. En su etapa de jugador, Cazulo demostró en todo momento ser un futbolista que dejaba todo en el campo. Sentía de verdad los colores de la celeste. Y no se quedaba solamente en palabras, sino también cuando declaraba y el cómo actuaba demostraba que realmente quería el Sporting Cristal. Era un cariño genuino. Como jugador, indudable su amor por Cristal. Y el que en estos momentos esté como entrenador es muy bueno. En primer lugar porque le transmite la experiencia de varios años jugados, finales ganadas y lo que te brinde el fútbol a nivel profesional. No siempre haber sido futbolista te asegura ser buen entrenador, pero el picky quizás ya va por buen camino, porque en su primer año siendo entrenador ha salido campeón. 2020, el último año que estuvo con nosotros, se retiró por la puerta grande, campeonando y metiendo uno de los goles que nos hicieron ganar. Mientras que ahora, comenzando su etapa como entrenador, comienza ganando y haciéndonos pentacampeones en este torneo. Es obvio que sí, faltan cosas por mejorar como siempre, pero esto es poco a poco. Tiene que quemar etapas, dejar que sigan menores por ahora, y ya cuando llegue el momento oportuno, si es que él quiere obviamente, es tomar las riendas del primer equipo. Paciencia a nosotros para esperar, apoyar ahora a Mosquera, y cuando llegue el momento de que Cazulo sea primer entrenador, también ser pacientes con los resultados y apoyarlo. Esto es fundamental, y no solo la experiencia ganadora que tiene el picky Cazulo transmite mucho a los chicos, sino también, como había comentado antes, los valores que él mismo predica. Cazulo en diversas oportunidades ha demostrado que quiere que estos jugadores de menores sean serios, personas profesionales y sobre todo personas con valores. Dos casos en esta temporada donde se ha visto claramente esto. El primero es cuando Aldair Vázquez comenzó a realizar tiempo antes de cambiar. Esto es algo normal, pero Cazulo inmediatamente le dijo que deje de hacer tiempo y que esa no era la forma de actuar. Un tema que quizás para algunos sea mínimo, pero los grandes cambios a veces vienen de pasos pequeños. Y el más reciente es cuando hemos campeonado. Todos los jugadores al final, cuando Marlon Perea termina metiendo el gol de campeonato, comenzaron a celebrar festejando con cierta picardía, no sé si es la palabra adecuada, pero estaban festejando en la cara de aliancistas que estaban en un balcón. Cazulo fue corriendo rápidamente y dijo que así no. Similar a casos de Puyol cuando en el Barcelona quería que festejen con respeto. Cazulo demuestra eso, liderazgo, humildad, respeto y muchos más valores positivos que se deben practicar en Sporting Cristal. El segundo factor también muy importante son los jugadores que están en la plantilla y han hecho posible esto. Cada uno tiene su propia historia de sacrificios y es valorable. Muchos hasta incluso vienen desde provincia para poder jugar para Cristal. Dejar atrás a su familia para cumplir sus sueños y terminar campeonando es lo que muchos de ellos se merecían. No solo por el nivel, sino por los valores, que a veces hay pequeños detalles que no son tan graves, pero Cazulo quiere que mejoren. Por ejemplo, para mí el celebrar así en frente de alguien cuando te dice algo, en mi opinión, no está mal. Porque si te han dicho cosas y al final les termina dando el tiro por la culata, quizás Cazulo le quiere enseñar valores bien definidos y no dar ni un margen mínimo a nada. Lo cual también es entendible, ser diferente y diferente de buena forma. Por algo se menciona que están en una etapa de formación. Otro factor que también influye es el amor que demuestran por los colores. Cada gol siempre lo celebran en grupo, abrazados. Hay mucha unidad en ese equipo y es indudable el amor que puedan sentir estos jugadores por Sporting Cristal. Hay una efusividad y transmisión que todos podemos percibir detrás de la pantalla. Basta con entrar a ver las fotos que publica el club o ver los videos que publica el club en su página de YouTube. Muchos de los goles son abrazados entre compañeros o por otra parte besando el escudo. No es necesario ser hincha para triunfar en un equipo, pero el ser hincha, besar el escudo y demostrar que realmente quieres esta camiseta, creo que te da puntos con la hinchada. Y cuando estés en el campo vas a querer dejar todo por el club de tus amores. El único punto que sí no me gusta mucho, más que no gustar es pedir paciencia, porque veo que mucha gente ya los está pidiendo para el primer equipo. Quieren que quiten a un jugador X y que metan, no sé, por ejemplo a Marlon Pérez en primera división durante la próxima temporada sí o sí. Yo les digo a los hinchas, calma, poco a poco. Así como con Cazulo tienen que quemar etapas, los chicos también tienen que pasar un proceso poco a poco. Tú no puedes alterar ese proceso porque se puede atrofiar. Conocemos varios casos de futbolistas que no se terminaron adaptando. Triunfaron en menores, pero muchos no terminaron adaptándose a primera. Esperemos que este no sea el caso de ellos y cuando llega su debut tenerles paciencia, pero para ello es respetar el proceso. Quizás sí darle oportunidades de poder jugar y si te demuestra que tiene un nivel superlativo, ahí sí quizás ya no necesita adaptabilidad y ponerlo a jugar en varios partidos. Pero el patrón de rendimiento de un canterano, al menos aquí en Perú, es poco a poco. Ni siquiera Loro en su primera temporada tuvo tantos minutos. Estuvo uno o dos partidos a lo mucho. 2021 fue su mejor año con más minutos y se llegó a adaptar, pero este no había sido el año cuando debutó. Por eso es clave la paciencia. Respecto al top de promesas, hay varias que han influido. Todas han sido importantes para lograr este objetivo, pero quiero partir desde el arco con Matías Córdoba. A lo largo de este torneo ha demostrado ser un arquero capaz, con errores por pulir, como a veces un penal que cometió él, malas salidas, pero de ahí todo bien. Esto te lo da la experiencia, su altura lo favorece y se convirtió en el héroe de este campeonato. Casi al último en el partido contra Alianza Lima, nos terminan haciendo el gol del empate. Mención especial al comentarista que parecía que estaba gritando el gol de su vida. Parecía que sí iba a venir la noche amarga para Sporting Cristal. Suplementarios y nada, de frente a penales. Córdoba, los primeros, no pudo hacer nada, pues no lo adivinó, pero los dos últimos los terminó tapando. Consecutivos atajados que daban un mayor margen a los pateadores de Cristal. De esta forma se podía campeonar. Marlon, otro de los buenos prospectos, fue el que definió y decretó que el equipo celeste era pentacampeón. Personalidad, ganas y amor por la camiseta es lo que demostró Córdoba, al igual que Marlon y todos los jugadores. Perea, a pesar de que se lesionó y estuvo algunos partidos ausentes, terminó quedando como el goleador del campeonato. Peñita también fue otro de los jugadores importantes en este torneo. La final se la perdió porque lo expulsaron previamente en un partido, pero eso no quita la importancia que tuvo durante toda la temporada. Varios jugadores lo han elogiado y mencionado que tienen las cualidades perfectas para estar en primera. Aldair Vaz, que es otro de los prospectos que también da mucho para cablar con sus cualidades para encarar y aportar al gol. Y así como estos mencionados, hay muchos, Kant, Díaz, Gilmar Paredes y otros más. Ha sido un grupo muy unido que representa los valores de la institución celeste, con cosas por mejorar que el tiempo se va a encargar de pulir. Tienden de la mano a un grande como lo es el Piki. Ha aportado mucho en mayores y ahora en menores está haciendo su trabajo formativo. La próxima temporada van a jugar Copa Libertadores Sub-20. Esta va a iniciar del 5 al 20 de febrero. Cazulo va a tener una tarea difícil de enfrentarse a canteras de otros países. Solo los primeros pasan de ronda y el segundo mejor también. No es como mayores, si pase lo que pase, exigir con mesura y también apoyar. El Piki, nadie va a dudar del amor que tiene al equipo y sé que esto va a ser posible que pueda representar de buena forma a la institución. Es tener trabajo serio y un planteamiento adecuado. En fin, este fue mi comentario o opinión viendo los factores influyentes para lograr este título de menores. Ha sido un tramo bueno para ellos donde no han perdido ni un solo partido, ni siquiera en el debut cuando recién estaban adaptándose. Es gratificante, resaltante y para enmarcar esta temporada que consuma a Cristal como pentacampeón. El trabajo ahora es seguir formando y puliendo detalles tanto en el rendimiento de la cancha como valores que se practiquen. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Cuál de estos jugadores crees que van a tener una oportunidad para debutar en primera? No digo de quemarlos rápido sino de que poco a poco se rodee con los que están en el primer equipo. Al fin y al cabo, ese es el objetivo. Los saludos de este video son para CMBM Pedro Andrés Sr. Camotín y para Hop Reyes. Recuerda que si quieres un saludo solamente tienes que dejar un comentario dando tu opinión y suscribiéndote al canal. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!